Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputadas y diputados y de los presentes. Saludo con afecto a los que nos siguen en las redes sociales. Me permito dirigirme a este pleno para poner a su consideración la votación de la iniciativa de obvia y urgente resolución. Este documento legislativo que hoy se presenta tiene como objetivo reformar el decreto 091 expedido por la decimosegunda legislatura del Estado de Quintana Roo, por el cual se instituye la medalla al mérito distinguida quintanarruense María Cristina Sangri Aguilar. El decreto señala que la persona que presida la Comisión para la Igualdad de Género en su calidad de titular de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Evaluación, durante el mes de enero del año en que se llevará a cabo la entrega de la medalla al mérito distinguida quintanarruense María Cristina Sangri Aguilar, convocará al Consejo de Evaluación para su instalación y primera sesión en la que determinarán el procedimiento de selección de la persona merecedora de la medalla y que esto se hará constar en la convocatoria pública. Que reconocimiento será otorgado por los tres poderes del Estado por el conducto de quienes lo representen. El día 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, durante el mes de enero los casos de COVID se dispararon en el Estado, lo que comprometió la salud de los trabajadores y las actividades se vieron limitadas por la gran suma de contagios y eso retrasó los trabajos ya programados. Por lo que para estar en condiciones de emitir una convocatoria que me pueda tener una amplia difusión, con esto llegar a toda la ciudadanía y así brindarles la oportunidad de participar a las mujeres que cumplen con las características para ser dignas de ese reconocimiento, así como también encontrarse en la posibilidad de poder llevar a cabo la elaboración de la medalla y un evento exitoso. Se propone que la convocatoria y el evento de la entrega de medalla al mérito distinguida quintanarruense María Cristina Sangre Aguilar se lleve a cabo por única ocasión durante el segundo periodo ordinario de las sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la decimosexta legislatura de Quintana Roo. Por lo anterior, les pido su voto a favor para que sea aprobada de obvia y urgente resolución. Por su apoyo y su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.